Hola, yo soy Juan José Peña, soy el representante de Cee Baby para Colombia, Ecuador, República Dominicana. Además, estudié música, soy productor, estuve trabajando como ingeniero de grabación, de mezcla, en varios estudios de música y también tengo mis propios proyectos musicales. Aquí, feliz de acompañarlos en este proceso para ver si discutimos un poco sobre la industria y avanzamos en ese aspecto. Bueno, yo creo que el consumo viene modificándose porque se vienen abriendo las posibilidades que tienen los artistas de monetizar sus canciones, ¿cierto? Entonces, consumo ahora viene siendo no solamente la compra de algo físico, sino también, por ejemplo, un stream o una reproducción en plataformas digitales. Entonces, creo que se vienen diversificando las maneras en las que uno puede adquirir o comprar los productos del artista que le gusta y así mismo los artistas tienen muchas más maneras de tratar de monetizar sus proyectos musicales. Eso, sin duda, es un concepto que está variando y conforme se abren tecnologías nuevas, hay posibilidades distintas para que la gente compre lo que sus artistas están haciendo. Bueno, yo creo que antes de la pandemia veníamos en un consumo mucho más abierto de la música, pues teníamos la posibilidad de asistir a conciertos en vivo. Y desde que empezó todo esto, pues coincido con varias gente de la industria en que lo que sucedió fue que se ralentizó todo, entró como en una pausa gigante. Entonces, primero no sabíamos bien, al igual que todo el mundo, qué era lo que venía, qué era lo que estaba pasando. Y después, poco a poco, se empezaron a reactivar algunos sectores y empezamos a ver cómo muchos artistas empezaron a trasladar sus eventos a formatos digitales. Yo creo que los retos ahora son, digamos, cómo brindar una experiencia que vaya más allá de simplemente ver un concierto transmitido por una pantalla de computador. Y ahí hemos visto que la creatividad y la realización audiovisual han empezado a sumar a la experiencia. Entonces, hay bandas que están ya, digamos, que trabajando en los formatos mucho más desarrollados de realización en cuanto a óptica, iluminación, presentación, sonido. Y yo creo que eso es lo que vamos a seguir viendo en el transcurso de este tiempo por lo que dure la pandemia, que creo que todavía le falta un rato, ojalá que no. Pero vamos a ver el desarrollo de estos formatos nuevos, de cómo presentar un concierto de manera virtual que sea entretenido, que genere, digamos, que algo más que simplemente una transmisión. Entonces, el reto creo que es ese, es aprovechar esas herramientas que tenemos, desarrollarlas mucho más y al mismo tiempo entender cómo es que funciona este mundo digital. Porque todavía hay artistas y hay proyectos que no han logrado aterrizar realmente sus propuestas a las plataformas digitales y a lo que estas pueden generar. Y ahí hay un despertar, yo siento, y hay una mayor conciencia de, bueno, ahora que no tenemos el en vivo, entonces, ¿cómo funciona todo lo demás? El andamiaje de la industria de la música es mucho más grande que los conciertos en vivo, aunque ciertamente esos son un impulso muy grande, pero hay otras maneras de monetizar la música que ahora estamos mirando con lupa. Y me parece que eso es uno de los aspectos positivos para rescatar toda esta crisis. Bueno, para formar públicos durante esta pandemia creo que tenemos varios retos. Pues en Colombia tenemos el primer reto y es la conectividad, ¿cierto? Todavía tenemos que seguir avanzando en llevar el internet a toda la población y que la gente pueda en realidad disfrutar de una experiencia digital desde cualquier lugar del país. Ahí hay un reto y hay una dificultad que todavía tenemos que sobreponer. Pero más allá de eso, yo creo que del lado de los artistas tiene que haber más estrategia o tiene que haber un planteamiento de, bueno, ¿cómo vamos a llegar a la gente que nos escucha con una propuesta que le permita seguir disfrutando nuestra música? Entonces, se valen todo tipo de recursos y yo creo que hay gente que lo viene haciendo bien, hay gente que viene enfocándose a la realización de conciertos, hay gente que viene haciendo muy buenos videoclips, hay gente que viene haciendo concursos, que viene trabajando con marcas, ¿cierto? Yo creo que es aterrizar algo que nos emociona mucho a todos y que extrañamos, que es el concierto en vivo, que es donde la gente se conecta emocionalmente con un proyecto a un ambiente digital que genera unas limitaciones, pero que al mismo tiempo genera otras ventajas, ¿cierto? Y por ahí yo creo que es bueno jugar con la creatividad. Yo estoy de acuerdo con algunos teóricos que dicen que cuando uno pone unos límites, entonces el juego se vuelve un poco más divertido y más interesante porque si quitas algo, entonces ahora tienes que mirar cómo resuelves esa ausencia de ese punto y ahí es que aparecen las ideas para sobreponer las dificultades. Entonces, creo que va a traer ventajas y está todo por verse, pero creo que en últimas es cómo vamos a trabajar como artistas y como managers y como sellos y como todos los agentes de la industria para poder llevar una experiencia musical válida a toda la gente que sigue los proyectos. Sí, yo creo que están surgiendo herramientas nuevas para diversificar el consumo. Pues estamos viendo ahora, por ejemplo, una plataforma como Twitch generar muchas interacciones, mucha monetización interesante para muchos artistas. Estamos viendo un estallido de TikTok como plataforma de difusión, ahora Instagram con Reels también. Entonces, yo creo que esos son fenómenos que se han desarrollado en la pandemia y que son nuevos y que permiten que se genere otro momento de interacción, otro canal distinto para capturar audiencias. Muchos artistas grandes han frenado lanzamientos, han dejado de lanzar muchos discos y eso ha abierto la puerta para que la música nueva independiente tenga un poco más de salida y con proyectos que han utilizado. Estas herramientas de difusión inteligentemente están logrando resultados y están logrando pararse en un momento de crisis que, digamos, que pudo ser más difícil con un campo abierto como el que teníamos antes. Entonces, son unos hacia arriba y otros hacia abajo como los que vemos en la economía en general, pero pienso que la gente que se arriesgue y que tome oportunidades y las entienda rápido va a seguir siendo la que sobresalga. Bueno, yo creo que la política pública puede incidir en la monetización y en el consumo y en la formación de públicos, principalmente acelerando la conectividad de todo el país. Ahí tenemos que avanzar y eso es un proyecto que tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno, ¿cierto? llevar el internet a todas partes, que eso va a permitir que no solo la música, sino que todas las industrias crezcan. Además, yo creo que el fortalecimiento de los procesos culturales y sociales que dan como resultado un producto musical es muy interesante y ayudar a que esos proyectos tengan salida y se puedan comunicar a otros públicos puede ser una política del gobierno. Y ahí estoy hablando de apoyo a festivales, de educación sobre todo, que falta mucho entendimiento de la industria y de la profesionalización de un proyecto musical. Y ahí yo creo que hay un campo muy grande para explorar desde lo público y necesitamos, pues, digamos que haya una acción dirigida con más presupuesto y con más entendimiento de lo social para que eso tenga los frutos que esperamos. Bueno, en lo digital lo que hemos observado nosotros es que mucha gente se ha volcado, ¿cierto? Hacer lanzamientos a las plataformas digitales. Estoy hablando de Spotify, de YouTube, de Tidal, de Deezer, en fin, de todas estas plataformas, ¿cierto? Hemos visto también que las suscripciones a estos servicios han crecido. La gente está cada vez más convencida de que es conveniente pagar de nuevo por un servicio de suscripción que le ofrece música porque tiene un catálogo gigante y tiene muchas ventajas, no tiene que escuchar publicidad. Entonces, esa ha sido una tendencia que ha crecido en las suscripciones. Y digamos que por otro lado, las herramientas de promoción y de difusión, que vienen siendo un TikTok, un YouTube, un Instagram, también se han vuelto fundamentales para los artistas, ya sea invirtiendo en pauta, ya sea, digamos que fortaleciendo su proyecto. Y en últimas, los artistas que le han sacado provecho están utilizando todas estas herramientas como otro recurso para construir comunidad alrededor del proyecto, que yo creo que esa tiene que ser la meta de todos los que están armando un proyecto musical en este momento. Entonces, ¿quién es la gente que me puede escuchar, cómo la encuentro y cómo hago que se sume al proceso musical que yo estoy llevando y que construyo una comunidad alrededor del proyecto? Creo que esa es la primera. Esa tiene que ser la meta más clara y si esa meta se cumple, aparece entonces ya más adelante la monetización y la interacción en términos de, digamos que cliente y consumidor que va a permitir que yo pueda vivir de ese proyecto musical. Los invito para que se conecten el próximo 15 de octubre a las 4 pm al panel El Consumo de la Música y la Formación de Públicos, Tendencias y Desafíos por Pulsaciones.com. El Consumo de la Música y la Formación de Pulsiones